1.111 jerezanos engrosan las listas del paro durante el pasado mes de enero. Como era previsible, el paro en la ciudad ha aumentado y supera a los 36.300 desempleados. Según los datos aportados por el Servicio Andaluz de Empleo, sube el paro en más del 3% con respecto a diciembre de 2012, dos puntos por encima del crecimiento en la provincia. Como dato alarmante, casi la mitad de los nuevos parados de la provincia son jerezanos. En Cádiz, el número de demandantes de empleo subió en 2.300 personas, lo que deja el número total de desempleados en la provincia en 206.633 personas, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Por sectores, el paro sigue siendo más acusado en el sector servicios. Les sigue la construcción, el colectivo sin empleo anterior, industria y agricultura. En cuanto al resto de provincias, el paro aumentó especialmente en la provincia de Jaén, seguido de Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz en quinto lugar y Granada. A nivel nacional son 132.000 personas las que se suman a las antiguas listas del INEM. Cabe recordar que enero es un mes históricamente malo para el paro, pero en esta ocasión la cifra total de parados se sitúa en casi 5 millones de personas, número récord del registro, ya que su nivel más alto en toda la serie histórica comparable arranca en 1996.